Ya estamos de vuelta con ustedes, 644 parroquias a escala nacional priorizará la Vicepresidencia de Desarrollo del Socialismo Territorial. Nuestra compañera Leina Sanguino desde Parque Central con los detalles. Sí que la presencia de los responsables estadales en lo que ha sido la Vicepresidencia del Desarrollo del Socialismo Territorial, pues hoy afinaron puntos estratégicos tomando en cuenta además el golpe de timón, pero de inmediato vamos a conversar con el ministro para el Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, que por supuesto queremos que nos dé el abordaje y por supuesto el balance en torno a los métodos que ustedes acá expusieron frente a los responsables estadales, decían ustedes. Bueno, desde la reconfiguración de la Vicepresidencia para el Socialismo en lo Territorial, venimos dando debates importantísimos en todos los niveles de las instituciones que conforman esta Vicepresidencia sobre el problema de los métodos, la concepción del territorio y la concepción de las políticas que hemos venido construyendo durante estos 17 años de revolución y sobre todo de cara a los desafíos de la contemporaneidad, de la actualidad. ¿Cómo y con quién deben construirse los planes, los proyectos? ¿Cómo y con quién deben desarrollarse estos proyectos, estos planes y estos programas en el territorio? ¿Qué significa el socialismo en lo territorial o desde la perspectiva de lo territorial? Son elementos que requieren la creación de una teoría. Hay que decir que el presidente Chávez incorpora a las distintas teorías de izquierda revolucionarias el tema de lo territorial, el problema de lo territorial. Y lo viene planteando de manera orgánica, no sólo de cómo está distribuido políticamente el espacio en un país, sino de cómo se conforma una nación a partir de la resematización de ese espacio, de las subjetividades de ese espacio y de las formas de hacer política en ese espacio. Yo creo que todo esto viene desde la toparquía, el concepto de Simón Rodríguez, de reconocer que en cada lugar hay una forma de gobierno, hay una forma de organización, hay un microcosmo que constituye un cosmos superior para luego enlazarse como un gran tramado y eso es lo que va a construir finalmente una sociedad, eso es lo que va a construir finalmente un Estado, una nación. Porque así es como se comporta nuestro pueblo, así es como se comportan nuestras sociedades y por eso de lo que se trata en esta ocasión es de convertir nuestras instituciones en un espejo de nuestras dinámicas populares, de nuestras dinámicas sociales. ¿Cuáles serían esos sectores priorizados tomando en cuenta estos métodos que ustedes van a comenzar con justamente los responsables directamente hacia las comunidades? Lo territorial nació con un mapa, esta nueva configuración con un mapa de acción importante, que tiene que ver con 644 parroquias que son priorizadas, donde necesitamos hacer un mejor trabajo y un volumen mucho más amplio del trabajo que tiene que construir el Estado y la revolución para la transformación de la realidad. Recordando la premisa de que nosotros no estamos acá para ostentar un poder o para mantener un poder por tiempos electorales, sino para emplear ese poder en función de la transformación de nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad que queremos transformar? La inequidad. Borrar definitivamente la maldición de la inequidad heredada por el capitalismo, borrar la maldición de la exclusión implantada como orden por el capitalismo e incorporar en la premisa de la participación protagónica del pueblo a todas las formas de hacer política para derrotar y desterrar definitivamente la miseria, que no solo tiene que ver con el problema material, sino que también tiene que ver con el problema ideológico, con el problema de la subjetividad y por eso la pertenencia de muchísimos ministerios que están en este momento, como el Ministerio de la Cultura, en la vicepresidencia territorial. Son tres áreas muy claras planteadas en lo político, en lo social y en lo económico. En lo político, la mayor participación, el fortalecimiento del modelo democrático que está en nuestra constitución, la participación protagónica de la gente, la organización de la gente para solucionar sus problemas con el acompañamiento de un Estado revolucionario. En lo social, blindar, proteger a las familias, a esa parte de la sociedad, ese 4% que todavía se mantiene allí en niveles de pobreza. Venimos heredando un país empobrecido. Solucionar el tema social allí con los que más lo necesitan, creando organización y en el tema económico trascender la economía rentista a una economía productiva que lleva a un cambio de conciencia importantísimo. De acá va a salir con todos los equipos regionales, parroquiales, va a salir una agenda concreta para la acción que va a aplicarse a partir de mañana para ir, bueno, gestionando todos los problemas y sobre todo creando soluciones en el marco de una perspectiva socialista. De eso se trata, el fortalecimiento de una revolución con la gente en el territorio. Bien, escuchan, entonces usted es parte de las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñanis, en torno a lo que ha sido este planteamiento, métodos nuevos en torno a lo que es la vicepresidencia del desarrollo del socialismo territorial, 644 parroquias, lo ha informado. Serán entonces así las priorizadas a partir del día de mañana.